Ellos nunca participarán en negociaciones si es que tienen lugar. Su destino es el que está en juego, pero ellos nada tienen para dar a cambio. Lo único que pueden es hacer oír su voz en el mundo. Hace un mes los familiares de los soldados secuestrados realizaron una seguidilla de encuentros con líderes europeos para dar a conocer su caso y sus aspiraciones. Cada reunión es como comenzar de cero. También deben ser prácticos. No existe una mayor distancia o diferencia entre las salas de conferencia de Bruselas y los búnkeres de Hezbollah en Beirut. Entre los modales europeos y la realidad del conflicto en Medio Oriente. Las salas hacen más grandes de reunión en reunión y cuando las puertas se cierran, el micrófono continúa registrando lo que se dice adentro. Esperamos que estén obteniendo el tratamiento correcto, pero esperamos que realmente estén vivos. Quiero que mi padre sea un padre. Quiero que su madre sea una madre. Carnit Goldwasser actúa como una diplomática medida, pero al final del día en la habitación de Suotel intentamos escucharla hablar de otra manera. ¿Tú preocupes? ¿Tú preocupes? ¡Petudo! ¿Tú preocupes? Es una pregunta. Hay varios tipos de descanos aquí. En este tipo. En este momento, estoy preocupada por lo que se va a lo ahora mismo. Si él se va a la tarde. Si él se va a la tarde. Si él ha un buen día y al día, igualmente. Lo que se puede pensar. ¿Están preocupados por ti? No estoy preocupada por ti, pero estoy preocupada por ti. Ya ahora antes del vuelo de regreso a casa a Israel, los amigos de Carni, Tehut y Eldad Se sientan en un pequeño restaurante de la capital belga A la luz de las velas, en el grupo se permiten expresar todo lo que han guardado durante los últimos seis meses Seis meses de sufrimiento, lucha y esperanza Si te volvimos a la ciudad, se ven a la ciudad de la ciudad, que es el presidente, entonces es una cosa Es una discapacidad que no te interesa, no te interesa, no tenemos la discapacidad y la discapacidad Es un problema que Udi sea viviente y no va a ir a la casa por la pregunta de la comida No me voy a dejar este problema para hacer No puedo hacer nada de hacer nada